¿Y cuál es esa pregunta? Se acabó el año y en Fútbol Connect quisimos hacer algo distinto. Sabemos que ya conoces a las personas encargadas de hacer la cobertura en las diferentes canchas y estadios. Pero esta vez, le hicimos un interrogatorio para conocerlos mejor. ¿Querés saber qué nos confesaron? No te pierdas este especial de fin de año de Fútbol Connect. ¡Estoy listo! ¿Estás listo? Listo. Listo. Más o menos. Listo. Estoy listo. ¿Lista? Claro que sí. ¡Listo! Me llamo Juan Carlos Fará y llevo cinco años en Fútbol Connect. Mi nombre es Silvia López Linares y ya llevo un poco más de tres años. Bueno, Víctor Hugo Lera Aguilera es mi nombre, alias Calavera. Bueno, mis compañeros me dicen así, ¿no? Llevo en Fútbol Connect hace dos años y bueno, están aquí y me tienen acá, ¿no? Mi nombre es Andrés Zankis y ya llevo casi tres años en Fútbol Connect. Yo soy Diego Bertalet y llevo dos años y nueve meses recién cumplido la anterior semana. ¿Cuál es el momento más gracioso que has vivido en Fútbol Connect? Muchos momentos en la cancha, en el fútbol de salón también y algunos chistes que siempre hemos contado con Roberto. No sé, yo creo que cuando en Fútbol es un poquito más peligroso y que me llegó la pelota en la cabeza o en algún otro lugar del cuerpo. Bueno, como yo me encargo de sacar fotos, serían pues las veces que me ha querido dar la pelota a la cara. Los momentos graciosos están cuando siempre nos juntamos entre nosotros, molestamos a alguna compañera o algún compañero. Bueno, creo que el momento más gracioso y al mismo tiempo doloroso fue una vez que estaba haciendo cobertura en el Edgar Peña. Yo estaba tan atento al tomar una foto que no me di cuenta que la pelota venía y calcó la cámara en mi cara. El momento más gracioso fue cuando me pidió don Roberto comiendo patasca. Justo teníamos que ir con Andrés al Coliseo Yoc Píctor Blanco a cubrir unos partidos y me fui sin desayunar. Así que le pedí que me cubriera el primer tiempo y me fui corriendo a lo que es en la tienda de afuera. Y yo era dando la espalda a lo que es en la entrada principal para que a suerte no pase y me reconozca o me pille. Así también era espiando de a poco para ver si no estaba o si ya había llegado. Y justo cuando vuelco al lado derecho, justo estaba pasando él y ni modo, pues me pille desayunando. Así que me acompañé hasta que termine. En un viaje a Tarija que tuvimos con el colega Andrés y una amiga futbolista también, Erika, esto es para vos. Veníamos en la flota, mi case, mi CPU, la computadora estaba arriba de su asiento en la flota. Y bueno, en una de esas, ustedes saben cómo es la carretera, en la plaza, anda, anda. Y la pobre inocente estaba durmiendo tranquila ahí. Y cuando de repente la flota, plaza, plaza, plaza y ¡pum! Cae eso y toditos se han asustado porque sonó muy fuerte. Y esto es algo inolvidable que ya han pasado más de dos años y nos seguimos recordando. ¿Qué es lo mejor de trabajar en Football Connect? Lo mejor es ver cómo ha evolucionado Football Connect, que cada día va creciendo más y más. Como en el principio hablamos con Roberto de que esto iba a ser una bola de nieve. En Football Connect somos una familia, que para mí es muy importante. Y eso me parece algo que hace Football Connect. Un buen equipo que tenemos, que nos ayudamos, nos colaboramos. Y cualquier cosita que otro necesita, entonces estamos por ahí, para ayudar. Te da la oportunidad de crecer. Y en mi caso, sigo aprendiendo en el periodismo. Yo llevo muchos años en el periodismo, como ustedes saben. Y esa es la oportunidad que te da Football Connect. Lo mejor de trabajar en Football Connect es el poder conocer gente. Me ha dado muchísimos amigos de fútbol. Lo mejor es la conexión que ya tenemos entre compañeros, que anteriormente no teníamos, porque se sentía una pequeña división. La cámara de la cobertura que hicimos, no me olvido el nombre. Ah, y la copa Simón Bolívar. Cuando fuimos a la copa Simón Bolívar, ahí demostramos nuestro desempeño, nuestro compañerismo de cada uno de nosotros. Se conocen muchas personas, en época de lluvia no hay trabajo, eso es lo bonito, lo hermoso de este trabajo. Y entenderlo improvisando. Si tuvieras que elegir una virtud de tus colegas actuales para formar al colega perfecto, ¿cuál sería? Bueno, elegiría el amor que le ponen al trabajo. Todos apoyan, ¿no? Y todos dan de su parte y eso hace que Football Connect sea lo que es. Ya de André, yo creo que sacaría la paciencia de Diego, que le gustan las cosas bien puntuales. De Lera, que siempre está metido en todo. Y de Vivian, igual que están para colaborar, Diego. El compromiso y disciplina de Diego, la predisposición y buena onda de Víctor, la paciencia y comprensión de don Roberto, la comunicación y buena organización con Silvia, la química y la responsabilidad al trabajar con Vivian. La gracia que tiene Andrés, la responsabilidad de Diego, el desempeño y el tiempo que entrega Víctor y la sinceridad de Silvia. Y lo que es la tolerancia y comprensión de don Roberto. Bueno, Silvia, chica más tranquila. Creo que un poco más serio es lo del grupo animal que pongo de estar aquí, igual que Vivian, que tiene similitud. De Andrés, la improvisación. De Silvia, el aburrimiento con seriedad. De Vivian, su poco aporte, pero que sirve para hacer algo en alguna cobertura. De Lera, la sinvergüenzura. Necesitamos a esa persona que, pla, entre, no más no importa qué le digan. Y bueno, la tolerancia y entendimiento de don Roberto y las excusas del profe Pará. Si tuvieras que armar un equipo de fútbol con los integrantes de Fútbol Connect para enfrentar a la selección mayor, ¿a quién lo incluirías y por qué? ¿En serio? Bueno, no lo incluiría a Diego porque come mucho. Puede ser al profe Fará. ¿Por qué? Porque está medio lesionado del tobillo. ¿André? ¿Por qué? Porque me ha dicho que no le hace nada al fútbol. A todos. A todos. Porque a mí me gusta ganar. Creo que no me incluiría a mí porque soy malísimo para jugar fútbol. ¿Quién me perjudicaría por la lentitud? Andrés, mentira. Yo creo que Andrés, ¿verdad? Porque siempre pone la excusa de que, ay, yo en el colegio me lesioné, pateé el piso y, ay, no sé qué más. Así que le voy a ayudar, ¿verdad? Y le digo, no, él no entra a nuestro equipo porque queremos ganar. Si tuvieras que volver a vivir un momento en Fútbol Connect, ¿cuál sería y por qué? El inicio del encuentro que tuvimos con Roberto en el Parque Los Mangales. Yo creo que sería cuando de cine empecé. Porque cuando de cine empecé no sabía, no había muchas cosas que sabía de las que sé ahora. La anterior cena navideña. Porque yo creo que ahí compartimos, nos divertimos. Sería la última cena navideña, la cena navideña del 2018. Sería cuando tuvimos la cena navideña del año pasado. Todas las veces que hemos comido en abundancia. Como por ejemplo, la cena navideña. Qué delicia, así los platos en gran cantidad. ¿Te animás a regalarnos unas técnicas? Claro. Te dije que no quería hacerlas. Me animo. Rayos, me animo. No sé qué voy a hacer. Sí. ¿Segura? Ni modo. No, tranquilo, no hay tiempo, choco. Por supuesto, para que aprendan ustedes. ¿Cuál es tu deseo para el fútbol boliviano? Bueno, el deseo es que el nivel del fútbol se eleve más y más. Las autoridades pongan un poco más de interés. Y Dios quiera, pues, el próximo año, aquí en el futuro, que comience esa historia que comienza a cambiar. Que sea un fútbol colaborativo, que no sea un fútbol egoísta, sino que se puedan ayudar entre todos. Que hayan más agua potable y el aseo de los baños públicos. Bueno, primeramente, de parte de los jugadores, compromiso, gana de querer jugar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mejor es, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video